Más cositas que contarles, rock para contemplar, como titulado al compañero Evaristo, aquí le mandamos un saludo en las páginas de la Voz de Notoría. La verdad es que es así, es rock que se puede contemplar a través de fotografía musical, que es a la que se dedica de forma aficionada, aunque no le importaría que fuese de forma profesional nuestra próxima invitada. Eva Ortiz es un hombre, el artístico con el que firma sus fotos es Eva Zeta. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una colección de fotografías que nos hace recordar la cantidad de artistas, sobre todo, no solamente esas aquí, la gran mayoría sí, aunque ha salido fuera a otras ciudades, pero el número de artistas que han pasado en estos últimos años por diferentes escenarios de Almería. Sí, sí, las fotografías que tengo, pues yo empecé en el año, bueno, hace casi ocho años empecé a hacer fotografía de una forma más aficionada y ya como cuatro o cinco ya de forma más profesional. Pero siempre dirigidos a la música, Eva. Sí, siempre, siempre la música, siempre enfocada más bien al rock y al indie, pero bueno, de ahí puedo hacer de cualquier costa. La gente siente cierta envidia y dice, claro, si fotografías, que te digo yo, ahora veremos fotos de artistas conocidos, es que prácticamente los conoces personalmente. A muchos de ellos sí los conozco, he tratado con ellos, incluso he salido de fiesta con ellos. Ah, sí, sí, por ejemplo, el grupo Elefantes, los conozco bastante bien. ¿El grupo Elefantes? Sí, estuvieron hace un par de años, bueno, en 2014 en el Cabo de Gata y bueno, pues sí los conozco bastante, he estado con ellos por ahí. Tú bien sabes que los músicos, los grupos musicales tienen esa etiqueta, ese San Benito de que les va a la fiesta, no sé si esto, al fin. Hay de todo, ¿no? Es así o no. Hay el que termina su concierto y se va a dormir porque está hecho polvo y hay el que sigue de fiesta y bueno, son leyendas de gana, igual que los fotógrafos, hay dos semanas de fiesta y yo me voy a mi casa a editar fotos. Eso es, mira, alguna de tus fotografías. Ah, sí, esto fue, bueno, esto es el último que he hecho al Festival de la 80 en la Plaza de Tora. Sí, esto fue hace poco, estuve hace semanas. Con Santi, de Cuatro Rosas. Sí, exactamente, de Cuatro Rosas, que era el organizador de este evento. Bueno, cuando te dijeron que estuvo muy chulo, ¿no? Estuvo genial, además se llenó la plaza entera. Esta es la bajista de un grupo de Almería que se llama La Taberna del Muerto. La Taberna del Muerto. Estuve haciendo la foto en el Candil Rock, que yo mismo va a ser también la nueva edición. Este es Manuel España también, en el Festival del 80. Qué bueno. Un hombre encantador. La verdad. ¿Y por qué la foto musical? ¿Qué te atrae de este tipo de fotografía? La fotografía musical sobre todo porque amo la música. Eso es tan grande. Evidentemente. Desde que tengo 13 años, bueno, si has leído la entrevista del periódico, pues sigo a Ares del Silencio y a Bumburín, completamente. Me gusta el rock y desde entonces, pues, bueno, es pasión lo que tengo. Yo considero que si eres fotógrafo de música, te te va a gustar la música. Si no lo tiene sentido, ¿no? Si no, no aguantas tantas horas en tantas cosas como yo. Pero antes estaba gozando, que se llamaba ser fotógrafa de foso, ¿no? Sí. De moverse alrededor por los edades de escenario y demás, camerinos y esto, ¿no? Exacto. Ese privilegio. Porque, visto de ese punto de vista, es un privilegio acercarte al artista, al grupo musical. Totalmente. Entonces, vamos, el fin último es cuanto más cerca de la música estar, mejor, ¿no? Bueno, más conozca al artista para poder hacer mejores las fotos. Bueno, todo esto conlleva, por lo menos por mi parte, una preparación anterior al concierto. Sí. Yo siempre, pues, antes de ir al concierto, pues, depende en función de que sea el artista, pues, me preparo, si no lo conozco, veo vídeos, ¿no? Se mueven por el escenario para siempre, pues, pues, poder anticiparte para hacer las fotos. Esto es un detalle muy bueno, muy propósito. Sí, sí, sí. Totalmente, por ejemplo, bueno, a Bumburi todavía no tenía el placer de hacerle las fotos, pero casi me lo sé de memoria. O sea, no tendría ningún problema. Y muchas artistas que he repetido, pues, ya sé, por ejemplo, un grupo que hay en Almería, que ahora son muy buenos, que son The Dry Mouth, que van a actuar este viernes en Alcazaba, que desde aquí yo animo que vayáis. Ah, sí, ya lo promocionamos, ya han estado en este platón. Animo a la gente que vaya, aparte de su música, si queréis empezar a hacer fotografía de concierto, el cantante de Cristo os va a dar una foto increíble. ¿A qué hora es el concierto este viernes? No lo sé exactamente, lo siento, pero... O sea, el pasado mañana, ¿no? Sí, sí, a las ocho y media, nueve, creo que es. Yo es que por la gracia no puedo ir, porque, bueno, ahora estoy un poquito machucha, pero Cristo es la persona que a mí me gusta hacerle fotos en Almería. Pero está bien eso de conocer el grupo, haber visto algún vídeo o tal, algún concierto, para saber cómo se mueve. Claro. Uno se pregunta, si tuvieses que fotografiar a los rolling, pues ya sabéis cómo se mueve mi jacket. Eso impone más. Para volverte loco. Bueno, ya ves tú. Eso sería un sueño. Todavía no he tocado la rama internacional, por decirlo de alguna manera, pero lo que es todo, artistas internacionales, pues, a decir nacionales. Nacionales. Sí, sí. No solamente en Almería, sino también en alguna que otra provincia andaluza. Sí, Sevilla, Málaga, Granada, incluso Valencia también he estado, pero, bueno, sobre todo me muevo aquí en Almería, que es donde quiero hacer las cosas en mi tierra. ¿Siempre el color, el blanco y negro lo has trabajado o la fotografía musical en blanco y negro no...? Yo prefiero el color, pero sí que es cierto que hay ciertas fotografías. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Es que hay ciertas fotos que te piden el blanco y negro. Por ejemplo, uno de los pocos conciertos que tengo casi íntegro en blanco y negro, el último que hice es Miquel Erenchu, que estuvo en el Teatro Cervantes hace poquito. Y es que era un concierto así, tan íntimo, que se presta la fotografía, que sea en blanco y negro, ¿no? Por ahí, si las ponéis, alguna viene. Vamos viendo, a ver si aparece Miquel Erenchu. Y así todas son en blanco y negro y me gustaron bastante mejor en blanco y negro que en color, pero siempre soy de color, porque si no, matan las luces que hay. Lo que sí hay que respetar en este tipo de fotografía musical, en un concierto en directo, evidentemente, es la distancia al artista, ¿no? Eso, por supuesto, eso es lo primero que hay que aprender en esta profesión, es el respeto al artista. Saber cuándo tienes que hablar con él, cuándo no, cuándo tienes que tomar distancia, cuándo es conveniente pedirle una foto, cuándo no, o sea, eso es primordial. Eso sobre todo. Eso todo en camarino, ¿no? Sí, si tienes la opción. Ámbito privado, ¿no? No siempre tenemos la opción, no se crea la gente que estamos aquí todo el día de parranda, pero cuando se da la ocasión, por ejemplo, en el Festival del 80, yo estuve como en mi casa, por ejemplo, Javier Ojeda, que es un encanto, me estuvo dando abrazos y todo, me visitaron por las fotos y todo, y eso es un encanto. Oye, ¿y con todas estas fotos qué haces? ¿No las expones? Pues, por ahora no, pero ahora mismo actualmente estoy colaborando con CFM, con la radio de Iván González. Mira, perdona, este es el blanco y negro que decías, ¿no? Sí, este es Miquel Erencho. Mira qué chulo esa foto. Me escribió por privado por Instagram para felicitarme por las fotos. Qué buena. Sí, la verdad es que muy contenta con las fotos. La verdad es que me gustaron mucho, y de hecho, también lo pongo ahí en el periódico, para mí son las mejores que he hecho hasta ahora. Mira qué guay. Eso parece un retrato, pero en verdad está sentado en las caleras del Cervantes, y lo que pasa es que la luz justo le caía así, con eso también. Qué chula. Me encanta. Ni aposta ni en una pose. Sí, pues, es que eso es la función buena del fotógrafo musical, es estar justo en el momento preciso y anticiparte a lo que crees que va a pasar. Esa es en Sevilla, en el Fibes de Sevilla. Leiva. Leiva. Leiva con Ferreiro, que tocaban juntos. Esta es de Loudly, que van a tocar en el Cultural Festival. Esta es de un grupo nuevo de Solo Nadie, que es de Juanlu, guitarra también de Fumanji, que lo recomiendo, que también son muy buenas. Bueno, esto es un grupo de versiones de Ruta 69, que también es... que tocaron en el Festival, Tennessee. Esto es lo que también te da la oportunidad, Eva, no solamente hacer estas fotografías tan chulas, artistas de diferentes estilos musicales, sobre todo es el rock lo que tú fotografías. Sí, rock indie, porque, como te comento... Sino de conocer, en fin, de escuchar la música, sobre todo de grupos incipientes, gente que está llegando al escenario, ¿no? Nunca he ido a un concierto y no he escuchado, por lo menos, el último disco de ese grupo, o de ese artista solista, lo que sea. No puede ir así. Tienes que prepararte, por lo menos, bajo mi punto de vista. A mí me da la impresión que, aparte de fotografía musical, te podías convertirme en crítico musical, hacer tus artículos. ¿Crítico, manager o...? No, en serio. Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando, conoces la música, conoces el grupo? No, quizás no sea lo mismo la expresión con la palabra, por eso son fotos, ¿no? Pero sí que sé mucho de este mundillo, ya lo que hay delante, lo que hay detrás, el trabajo que hay por parte del artista, porque mucha gente se quiere que viven del aire o que no hacen nada, ¿no? Y yo veo detrás del escenario muchísima fuerza, de los grandes y de los pequeños, bueno, por decirlo de alguna manera, todos son grandes para mí, todos merecen el mismo respeto. Claro. De hecho, trato por igual a todo tipo de artistas, o sea, tanto bandas locales como bandas tributos, bandas de versiones, para mí todos son músicos y para mí merecen respeto. Bueno, y tú, admirado Enrique Pumburi, ¿qué tal? ¡Uf! Ese tema ya. No sé si hay alguna de las fotos. ¿Alban, esto sí que ponía una foto? Solo hay una. En la noticia. O he traído una, pero esa es la única que os he traído sin cámara reflex, que es cuando yo empecé con una compacta, una simple compacta. Sí, sí. Esa foto es de un concierto en Cádiz, de la gira de licenciado Cantina, que también estuvo por aquí en Almería, y la traigo porque la vi era ahí, porque cómo fue en mi comienzo. Yo coincido contigo que Heruto y el Silencio ha sido posiblemente una de las mejores bandas de rock de España, pero sin lugar a ninguna duda. Y que no va a haber otra igual. Eso es tan claro. Luego ya Pumburi en Solitario te puede gustar más o menos, pero héroes, como tal, alucinante. Para mí, sí. Llegaron a Alemania, a Berlín concretamente, la pusieron patas arriba. Sí, sí, conquistaron parte de Europa también. Y qué grupo español ha hecho eso, cantando en rock, en español. Un sonido bufado, chulísimo, las canciones. Yo, aparte de seguidora, soy coleccionista, tengo un montón de vinilos, todo. Por desgracia no he podido... Mira, esa de Mumburi, qué buena. Con una compacta en medio del público. Yo hacía la foto así al principio. Bueno, yo he empezado, como digo yo, de debajo. Así se aprende. Tampoco que esté muy alto ahora, ¿no? Pero he empezado en salas pequeñas, en pubs, haciendo fotos, ya te digo, a grupos de versiones. Cuando empezó el boom esto de hacer conciertos en los pubs y todo esto, es cuando yo empecé a subir fotos. El primer concierto que hice, lo que está ahí, de un grupo de tributo aéreos, por supuesto. Empecé a subir las fotos a las redes y empecé a conocer a los grupos y empecé a ver que, pues que era una manera de aunar mi amor por la música y por la fotografía y de estar en contacto de alguna manera con la música. Ya que yo ni canto ni toco ningún instrumento, por desgracia, que me gustaría mucho la verdad. Pero es la forma mejor y que más me apasiona de estar en pleno contacto con la música. Suele ser un mundo también de hombres, de la fotografía musical, ¿verdad? Sí. Porque las mujeres hacen fotos. La música y la fotografía es muy de hombres. Por ejemplo, el festival que yo llevo, el Pulp Pop, es muy raro ver a un músico que sea mujer, música, como lo queríamos decir, o a fotógrafas en el foso muy poquitas. Por ejemplo, es que no recuerdo, en el Pulp Pop sí me encuentro algunas más, ¿no? Pero en conciertos así, digamos, de pago, de sal, nada, apenas. O sea, creo que una vez, una chica en el concierto de Loquillo me encontré y venía de un medio de fuera, muy raro, pero son todos hombres. Pedazo de tipo Loquillo, ¿eh? Pedazo. Impone mucho, impone mucho y sobre todo es para el concierto. Lo he venido vestido de negro para ti. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo en ese concierto y al resto de la banda, que son un encanto. Bueno, por cierto que el Pulp Pop Festival también es dentro de... Sí, es dentro de Poquitos o... En Poquitas de Mar, en Plaza de Toros. Sí, sí, sí. Animo a la gente que vaya, no por si... No por qué sea yo la que trabaje en él, porque este año, por desgracia, no voy a poder estar, porque estoy un poquito más chucha. No pasas por tu mejor momento físico, ¿no? No, físico no. Bueno, estás en poco ahí como aliciente. Bueno, vas a estar de ver, pero le agrada estará sentadita viéndolo en el concierto o qué? No, porque no puedo estar mucho de rato ni sentándolo, ni de pie, 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 ni de pie. Estoy aquí hoy porque me hice, pero no me puedo mucho. Pero queda un festival que hacemos con mucho cariño. Llevo ya cinco años como fotógrafa. Y está muy bien. Y la verdad es que merece mucho la pena, es gratuito encima. O sea, qué más queremos, ¿no? Gente muy buena, representación alberiense, gente que viene de fuera. Totalmente, sí, grupo de aquí, grupo de fuera. Y la verdad es que todo el año lo hacemos con mucha gente. Planteate, busque a alguien que te preste una sala y cuelga tus fotografías musicales. Tengo en mente cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora, por desgracia, como me ha pasado esto, pues he tenido que pararlo todo, ¿no? Pero este verano iba a ser muy bueno. El menisco, que de vez en cuando dice aquí estoy yo. El menisco, la hernia, todas esas cosas. Bueno, bueno. Viaje del oficio. Te agradezco mucho tu visita, mujer. Muy chulas tus fotos, ¿eh? Muchas gracias. Sigue en ello. No te importaría dedicarte a esto profesionalmente, ¿verdad? No, bueno, para mí ya es casi profesional. Casi profesional. No todo, no solo busco el dinero. Vale. Lo hago por pasión a la música. Eso se te nota. Y a la fotografía. Ya lo creo que sí. Gracias, Eva Zeta, que es tu nombre artístico. Eva Ortiz. Hasta la próxima que te recuperes, mujer. Espero. Muchas gracias. Del mundo de la música al mundo del deporte, Juan Domínguez, que es un sector, un área que tú conoces muy bien. El fútbol, sobre todo, pero el baloncesto, yo sé que es un deporte que a ti te mola. Hace poco estuvieron aquí, en este plató, hablando del campus en su, creo que recordar que era la séptima edición, creo recordar, no sé si me equivoco. Lleva un nombre propio, el de Luis Parejo. Se celebra muy cerquita de este plató, en el pabellón de Deportes del Toyo. Y hemos querido dar una vueltecita, a ver qué tal, cómo va la cosa. Cuéntanos, adelante, de nuevo contigo. Sí, Juan, aquí muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión estamos. Nos hemos venido un poquito hacia abajo aquí. Estamos en este pabellón del Toyo, donde el lunes arrancaba el noveno campus de baloncesto Luis Parejo. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal estamos, amigo? Un poco cansado, porque los niños dan mucha caña, pero bueno, muy contento. Oye, no había visto, te lo digo de corazón, tantos niños juntos en mi vida. Pues sí, son nada más y nada menos que 120. Tenemos, de hecho, cuatro pistas simultáneas en doble turno, o sea que es un no parar. Qué barbaridad. Recuerdo que hace, pues sí, nueve ediciones, hemos venido la mayoría de ellas. El año pasado creo que también estuvo el número, porque vinieron hasta 40 niñas, me parece, de Salamanca, ¿no? Sí, 40 niñas de perfumería avenida en un convenio de colaboración. Este año... El equipo no suena a todos, perfumería esa avenida. Sí, sí, ese, bueno, el mejor equipo que hay. Efectivamente, un clásico del baloncesto femenino. Y bueno, además está haciendo muy buen papel también en competición europea. Así que bueno, era todo un lujo para nosotros poder contar con ellos. Bueno, y para tantos niños entiendo que tú solo no puedes con todos ellos, ¿no? Sí, he traído refuerzo. Aparte de todos los entrenadores y monitores del Club Adaba, pues queríamos contar también con la presencia de Armando Gómez, que bueno, ha sido entrenador en Real Murcia este año en Les Plata, ha sido asistente en Fuenlabrada, ha estado trabajando en categoría de formación con la selección madrileña, selección española. Entonces, bueno, un pedazo de entrenador que bueno, que nos va a venir bien para el club, para los niños que sigan aprendiendo. Y luego también hemos traído a Federico Ucler, como un referente también para los chicos, porque ha sido cantera de Adaba y ahora está jugando fuera también, ha jugado en Vitoria. Y como estrella invitada, pues bueno, uno de mis mejores amigos, que siempre que puede viene, Jason Granger, base de Basconia. ¿De Basconia? De Basconia. Efectivamente estuvo, bueno, la semana pasada jugando contra el Real Madrid y la final de la liga. Para aquellos que seguimos el baloncesto, lo vimos precisamente en los cuatro partidos, porque ganó primero Basconia y luego los otros tres lo ganó el Real Madrid, que se ha hecho campeón de liga. Luis, en este caso arrancabais el lunes y ya casi recogen el domingo, que es cuando vienen los padres a llevarse a los chavales, ¿no? Si vienen el domingo por la mañana ya vendrán a recoger a los niños. No sabemos cómo estarán los niños, si estarán muy cansados o no. Probablemente estén todo el domingo durmiendo porque la caña que se pega en ellos y que nos pegan a nosotros durante toda la semana es muy dura. Bueno, aquí el punto más importante es Adaba, pero no es menos cierto que no sería posible sin la colaboración de otras instituciones y empresas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, estamos trabajando codo con codo con la diputación, con ayuntamientos, empresas como Cajamar. También tenemos ahora, hemos firmado un convenio de colaboración con una empresa extremeña que nos provee de meriendas como es Iberitos. Entonces, bueno, aparte de todos los colaboradores del club que están durante todo el año apoyando, que sin ellos, bueno, sería impensable poder hacer este tipo de proyectos. Me comentaba antes de que nos diesen paso los compañeros, a título ya sin micrófono abierto, me decías que un campus de estas características, si luego no tiene continuidad, prácticamente como que no nos sirve, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros no exigimos que los niños vengan con unas nociones básicas de baloncesto, lo que sí es cierto, bueno, que le tiene que gustar. Lo que aquí, los principios que les trasladáis, luego los desarrollen el resto del verano, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, el nexo común es el baloncesto. Entonces, partiendo de esa base, les vamos enseñando pequeños detalles que ellos los tienen que seguir poniendo en práctica durante el resto del periodo estival para que cuando empiece la próxima temporada, pues vayan en mejor condiciones, vayan con más predisposición y con más confianza. A título personal, Luis Parejo, sigue siendo inmortal prácticamente porque desde que te marchaste, que lo di yo en la Copa en aquellos entonces, al cadete del Real Madrid, luego pasaste al juvenil, incluso hiciste alguna pretemporada con el primer equipo, luego te fuiste a Fuenlabrada y ahora creo que andas por tierras extremeñas en lo que sería en el equivalente en la segunda división del baloncesto español, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, yo llevo seis temporadas allí en Cáceres, en la Liga Leboro, que como bien has dicho es la segunda división, y bueno, es el campus... ¿Veis posibilidad de dar el salto algún día al ACV o...? Es complicado porque, bueno, ahora mismo el nivel económico y de infraestructuras que necesita un ascenso ACV es muy grande. Entonces, como te estaba diciendo, para mí el campus es la manera de volverle al club todo lo que hizo por mí, y bueno, y si podemos ayudar a estos chicos y chicas a que sigan creciendo y disfrutando con el baloncesto, pues mejor que mejor. Luis, que muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo excepcional que estáis realizando. Muchas gracias a vosotros. Pues, Joaquín, Luis Parejo, como decíamos, noveno campus de baloncesto que se está celebrando aquí en este pabellón del Tollo y que organiza el Club Adaba. Gracias, Luis, que vaya bien el campus, muy cerquita, como decíamos, de este platón, este pabellón del Tollo. Una pausa y enseguida, más o menos, estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.